hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a estar mirando qué está haciendo bitcoin en las últimas horas y luego analizaremos el mercado en general y cómo están comportándose las altcoins bien en el caso de bitcoin como veis está mejorando al cierre como comentábamos a la mañana posiblemente pues que tendríamos repunte al cierre y que posiblemente incluso acabásemos repitiendo o incluso en positivo y ahí estamos intentando hacer eso y vamos a ver qué tal se presenta la semana ya hemos comentado que de aquí al viernes es posible que en algún momento toquemos los 63.000 de nuevo esa zona le va a costar le va a costar unos días pero seguimos en la misma disposición que comentábamos estos últimos dos o tres días al final el avance que teníamos pensado pues se retrasa un poco por este por esta corrección que hemos tenido este movimiento de onda correctiva al no tener el impulso en la zona de 63 mil lo que lo que ocurrió es que entrábamos en una corrección de onda plana en principio hasta aquí el mercado podía haber seguido subiendo en esta zona porque podríamos haber hecho más ondas al alza con lo cual esto podía haber sido otro tipo de onda pero al final se confirmó que sólo era una onda 3 como esta de aquí y por lo tanto esto era un a esto era una vez y esto era la onda c ahora estamos ya en ese inicio de de nueva onda supuestamente a menos que estemos en ese en ese escenario que comentábamos de una corrección compleja que es muy complicado que ocurra porque no estamos en una situación del mercado de ese estilo estamos en un en un mercado más dinámico como para que no haya ese tipo de onda hace de o sea de onda correctiva perdón es compuesta sino una simple como la que hemos tenido una vez es simple y ya está y lo que esperamos es eso que vayamos a los 63 mil que en esa zona le cueste un poco que los supere que consolide por encima de ese nivel y luego vuelva a atacar de nuevamente los máximos de cara a final de año yo creo que vamos a superar los máximos que tenemos el 69 mil creo que se va a superar lo que no creo ya para estas alturas en las que estamos que vayamos a ser capaces de llegar a los 87 mil que teníamos previstos o va a estar muy complicado si llegamos va a tener que ser muy a final de año no a principios de o sea no a mediados de diciembre como pensábamos que para el día 13 quizás creo que para el día 13 va a ser complicado que lleguemos a esa fecha a esa a ese precio no porque es muy pronto ya quedan muy pocos días y da la impresión de que no el avance no va a ser tan vertical como para llegar a esos niveles no será más paulatino y posiblemente se retrase hasta finales de diciembre o quizás enero no bien de todas formas el mercado está bien como comentábamos a la mañana la adopción sigue países como el salvador están dando pasos de gigante rápidamente para posicionarse con el bitcoin y otros tendrán que empezar a darlos rápidamente si no se quieren quedar atrás con lo cual esto sólo es gasolina para bitcoin y cualquier retroceso como el que hemos tenido es aprovechado para comprar la gente siempre está esperando que bitcoin caiga para comprar siempre esperan que caiga mucho más de lo que cae la gente que estaba en los 30.000 esperando que cayese a los 20.000 se ha quedado fuera la gente que en estos precios también está esperando que caiga a 40.000 pues se ha quedado fuera también y así va sucediendo constantemente en el bitcoin los que se quedaron esperando al hueco de los 9.600 cuando estábamos el año pasado en 10.000 pues tampoco entraron la gente que estaba esperando caídas a 4.000 o a 2.000 cuando estábamos en 5.600 saliendo del agujero de marzo del año pasado también se han quedado fuera y así se van quedando fuera todo el mundo porque no aprovechan los mínimos los mínimos zonales digamos para entrar se piensan que siempre va a caer más y no cae más la realidad es que es un mercado alcista y en un mercado alcista lo que ocurre es que los máximos y mínimos van siendo crecientes los 3.000 se quedaron atrás y nunca se volverán a ver los 5.000 y pico que decían que íbamos a volver a caer no se han vuelto a ver nunca los 6.700 que decían que íbamos a volver a caer no se han vuelto a ver nunca los 8.000 que íbamos a volver a caer no se han vuelto a ver nunca y así sucesivamente y esto es un mercado alcista vale luego otra cosa ya sé que cuando me pongo un poco como al final del vídeo de esta mañana que me he puesto un poquito como indignado o medio a mucha gente le puede parecer medio enfadado es porque me da rabia cuando pienso en todas esas cosas hablando de ordenadores cuánticos y todos estos asuntos que son para meter miedo a la gente me da rabia que intenten engañar a las personas no con esas con esos asuntos no entonces es que como me da tanta rabia pues por eso da la impresión de que estoy enfadado pero yo lo hago porque no quiero que a nadie que escucha este canal le engañen con ese tipo de asuntos entonces me exaspera cuando todo el mundo da eco a todo ese tipo de de información teledirigida no porque al final es lo que os digo a ver si estamos hablando de ordenadores cuánticos que pasa que sólo van a afectar a bitcoin el resto de cosas se van a saber adaptar perfectamente y bitcoin que es la tecnología más moderna no se va a saber adaptar a bitcoin los ordenadores de los bancos y los ordenadores de los servicios secretos y los ordenadores de los hilos de misiles sí y resulta que los ordenadores que minan bitcoin no se van a saber adaptar a los ordenadores cuánticos entonces me exaspera que tomen a la gente por por tonta y le intenten engañar y entonces por eso cuando hablo de esas cosas podéis notar que estoy como enfadado pero es de la rabia que me da de que intenten engañar a la gente con ese tipo de patrañas que encima las sacan cada cuatro meses no es porque esto de los ordenadores cuánticos se lleva hablando desde el 2017 que lo sepáis y en el 2017 ya estaban diciendo que en un año iba a haber ordenadores cuánticos capaces de destruir la criptografía de bitcoin etcétera en el 2017 hay vídeos de este canal creo bueno si no si no están es porque fue en zoom privados en los que hablábamos de ese asunto igualmente que ahora porque la gente ya en aquella época ya estaba diciendo lo mismo y no se paraban a pensar que que si hay alguna tecnología nueva se tiene que adaptar todo no bitcoin todo y eso va a suceder se va a adaptar no no pasa nada o sea cuando cuando hay una tecnología nueva siempre todo el mundo se adapta no entonces no os dejéis engañar y lo que quiero más que nada es que razonéis por vuestra cuenta no no porque lo diga yo sino porque a ver pensad un poquito en en esas noticias y en lo que os dicen y qué es lo que significan esas noticias tiene sentido que una tecnología que es la más avanzada ahora mismo que es la blockchain lo que está ahora mismo revolucionando todo el mercado la tecnología disruptiva del momento tiene sentido que se quede obsoleta antes que los sistemas tradicionales de los bancos etcétera no tiene ningún sentido donde está puesto todo el avance tecnológico actualmente lo primero que hará es avanzar tecnológicamente si hay algún reto en el futuro contra los ordenadores cuánticos pues lo primero que se va a adaptar es la blockchain lo que más tardará en adaptarse serán los sistemas tradicionales eso es lo que más tardará en adoptarse pero es que es algo que tenéis que pensar por vosotros no os lo tengo que decir yo y no me tenéis que creer a mí vosotros pensáis que se van a quedar parados todos estos que están metiendo miles y miles y miles de millones de desarrollo en tecnología blockchain estamos hablando de cuando sacamos noticias de todas estas inversiones que están haciendo en finanzas descentralizadas juegos con nfts y todas estas cosas toda esa millonada que están metiendo ahí os creéis que se van a quedar de brazos cruzados o que no se han enterado de que se están desarrollando ordenadores cuánticos creéis que eso es posible que os estáis enterando vosotros de los ordenadores cuánticos y ellos no se han enterado de la noticia y están invirtiendo miles y miles de millones sabiendo que eso se lo pueden hackear con un ordenador cuántico saben perfectamente lo que están haciendo entonces hay que pensar un poco porque últimamente nos están acostumbrando a no pensar piensan por nosotros nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros como ovejas vamos y lo hacemos pues no lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario pensar por nosotros mismos y empezar a ver de todas las cosas que nos cuentan empezar a ver la lógica de los de lo que nos cuentan decir a ver a ver por qué me están contando esto qué sentido tiene que lo que me están diciendo tienes algún sentido intentar buscarle el sentido y veréis que la mayoría de las cosas que nos cuentan no tienen ningún sentido no tienen ni pies ni cabeza solo hay que razonar un poco y darse cuenta que buscan otras cosas que a veces no sabemos qué cosas son pero la mayoría de las veces es meter miedo si no es meter miedo con una cosa es meter miedo con otra pero la mayoría de las veces eso es lo que buscan nada más meter miedo nosotros lo que tenemos que hacer es usar la razón que para eso la tenemos y para eso somos somos humanos y no nos diferenciaríamos de los animales si nosotros hacemos como los perros que nos dan una galleta y nos sentamos pues entonces ya dejamos de ser humanos y pasamos a ser animales entonces lo que tenemos que hacer es razonar vale siempre razonar da igual que lo diga yo si hay alguna cosa que yo diga que no tiene sentido porque vosotros razonáis y veis que no tiene sentido pues ya está eso es lo importante realidad bien vamos con que otra vez siempre me voy por las ramas a veces bueno se me va un poco la cabeza cuando entro en esas cosas vamos con el análisis ya directamente tenéis ahí un link de referido de Binance con un 20% de descuento en comisiones de compraventa para el que no tenga todavía abierto cuenta en ningún exchange y vamos con el análisis alguno me preguntaba por el pool de Cardano lo recordaremos en algún otro día porque ahora mismo no tengo la página del pool abierto pero el pool sigue ahí y el pool va bien al final los pools como os he comentado muchas veces todos dan la misma rentabilidad aproximadamente solo hay un pequeño factor suerte que puede hacer que uno en vez de dar un 5,10% de un 5,15% o un 5,20% pero el que tenga un año metido el dinero en el pool va a tener prácticamente la misma rentabilidad lo tenga en el pool que tenga la única diferencia que puede haber es el margen que cobra el pool nosotros cobramos 0% si hay un pool que te cobra mucho ahí pues puedes tener menos rentabilidad pero a la larga todos van a tener parecida da igual que en el corto plazo tengas mala suerte y las últimas tres semanas hayas cobrado menos da igual porque en las siguientes cobrarás más porque es el protocolo que se utiliza en la blockchain de Cardano está diseñado para que todos los pools ganen lo mismo para que no haya ventajas entre los pools grandes frente a los pools pequeños ni nada por el estilo y para que no haya concentración tampoco de poder en un pool que se haga muy grande hay un límite de pool a partir del cual los pools se saturan y van teniendo menos rentabilidad y todos los que están por debajo del límite del pool todos ganan prácticamente lo mismo pero bueno ya comentaremos más del pool porque dentro de dos semanas o tres es posible que la web del pool esté disponible esté ya finalizada así que ya os iré contando bien en cuanto a Bitcoin como os decía está mejorando muchísimo ahora el cierre como veis bueno todavía queda un rato para cerrar pero da la impresión de que poco a poco se va acercando a la zona en positivo y bueno tiene que superar los 61.000 ya sabéis mientras no lo supere todavía podríamos volver a retroceder y acercarnos a los mínimos anteriores esta zona de por aquí pero este ya parece ser el mínimo de la onda C lo cual no impide que pudiese haber alguna corrección otra vez a la zona de 57.000 y pico 58.000 y pico eso no se puede descartar pero que vaya por debajo de ese mínimo sí que es ya muy complicado que caiga por debajo del mínimo que marcó el 19 de noviembre es muy complicado y a partir de aquí sólo queda superar el 61.000 para confirmar que ya no hay retrocesos nuevos mientras no supere los 61.000 hay posibilidades de alguna recaída por encima de este mínimo pero recaídas a esas zonas ¿no? cuando lo supere ya las probabilidades de recaída a estas zonas que estamos hablando ya se reducen enormemente o sea que el 61.000 es la frontera entre todavía existe posibilidad de caer o ya no existe mucha posibilidad de caer esa es la frontera el 61.000 y luego ya iremos ganando terreno superando 63.000 etcétera ¿no? bien eso respecto a Bitcoin y en cuanto al comportamiento de las últimas horas como veis desde que hemos salido de esa línea de tendencia bajista y desde que nos apoyamos en esta zona que por cierto el cálculo que hicimos se quedó a nada 700 dólares creo o menos no recuerdo exactamente muy poquito y solamente fue durante una hora el resto estuvo en el precio más o menos que habíamos calculado por ondas y bueno ese exceso ya dijimos que era un porcentaje muy bajo era un 1, no sé si 15% 1,20% nada prácticamente o sea tampoco puedes acertar el mínimo por 1,20% no puedes decir que el mínimo lo has fallado de hecho por un 3% que compres también por encima del mínimo es una compra perfecta tampoco ya os digo acertar justo el mínimo es prácticamente imposible prácticamente imposible la mayoría que está intentando hacer eso se queda fuera la mayoría de las veces porque es complicadísimo y desde ahí pues lo que está haciendo es eso romper la línea bajista consolidar y empezar a subir están empezando a hacer máximos y mínimos crecientes con una pendiente muy suave eso sí tendríamos que también tener en cuenta esta línea porque esta es la línea que lleva ahora mismo de tendencia alcista y si la cruza hacia abajo es cuando puede haber alguna de esas recaídas que he comentado al principio mientras no rompa los 61.000 existe la posibilidad de que rompa esta línea y caiga un poco pero que caiga un poco no significa que vaya a hacer un mínimo por debajo de este ya sino que todavía pues igual es pronto para romper el 61.000 no se sabe hasta que no veamos el movimiento de las próximas horas no sabemos si es pronto para romper el 61.000 o es ya el momento lo más probable es que durante esta semana sí que lo rompa y se vaya a 63.000 pero antes no se puede descartar que el lunes tengamos una bajada no se puede descartar bien vamos con con la salcoin vamos a empezar con 1inch que está empezando a avanzar como veis casi casi ya en 7.000 y da la impresión de que puede pegar un salto fuerte en cualquier momento la que está muy 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 parada y muy atrás es Aave que sigue bastante estancada no termina de arrancar bueno Cardano tampoco está todavía ahí en la zona de mínimos había tenido unos avances estos últimos tres días pero se ha ido otra vez para atrás Algorand subiendo un 3% está empezando a mejorar también posibilidad de romper 3.391 en los próximos días Alis corrige todo lo que subía a la mañana y se pone en negativo incluso Alfa bueno más o menos estable cerquita de la línea bajista todavía no lo ha superado hay algunas de las que estaban subiendo mucho a la mañana que ahora están retrocediendo ya habíamos visto que eran monedas muy especulativas entonces bueno es normal que tengan retrocesos Atom empieza a dispararse fijaros que era de las que se había quedado muy estancadita y sin embargo ahora después de haber roto la línea de tendencia ayer parecía que no se movía la mañana subía muy poquito y sin embargo fijaros ahora casi un 9% y con pinta de subir más con buena pinta la verdad ya era hora de todas formas llevaba una corrección bastante severa Audio superando también los 3.777 parece que están empezando a tomar el relevo las monedas fuertes a las más débiles que habían estado subiendo esta mañana AVAX sigue en positivo ha llegado a estar subiendo bastante en el día de hoy podría haber alguna corrección hacia los máximos anteriores pero el valor se le ve muy fuerte AXS subiendo un 2% bueno bastante bien la vela de hoy incluso ha llegado a estar subiendo bastante ahora el cierre parece que se vuelve un poco a los niveles de los días anteriores pero parece que empieza a activarse también BNB bajando un 1,30% pero sigue estando en la zona alta es una vela correctiva pero muy poco correctiva y en cuanto saquen algún otro Launchpad o alguna otra noticia seguramente volverá a arrancar con fuerza así que la sigo viendo bien con muchas posibilidades de romper esos máximos que tiene en los 0,01216 más o menos y una vez que rompa ese nivel podríamos ver subidas bastante espectaculares la dominancia de Bitcoin estable hoy repitiendo más o menos el nivel de ayer Cake sigue bajista de momento puede haber algún rebote pero para eso debería envolver como mínimo la vela de hoy y las que pasan por 2747 CHR un 10% abajo la verdad es que lleva una subida tan fuerte que en cualquier momento le puede entrar una corrección también importante Compound bajando pero muy poquito comparado con Aave parece que tiene mejor pinta pero aún así todavía ninguna de las dos arranca CRO sigue subiendo un 8% bastante positivo también sigue en tendencia muy fuertemente alcista muy vertical quería incluir creo que era esta CSPR Casper contra Bitcoin que debería estar en algún exchange vamos a incluirla CRPT a ver como era un segundito CRPT no perdón que me equivoco CRPT no CSPR vale esta vamos a incluirla también me habían dicho que estaba con Bitcoin y como hasta ahora no la teníamos con Bitcoin pues vamos a incluirla aquí está Casper vamos a meterla en análisis porque se estaba poniendo interesante y como veis aquí había hecho un doble suelo contra Bitcoin salta al alza el día 15 de noviembre ha hecho una consolidación y hoy está empezando a arrancar de nuevo así que la pinta técnica está empezando a mejorar bastante después de una tendencia bajista como veis ahí de mucho tiempo pero parece que está empezando a mejorar así que la vamos a empezar a tener en cuenta en este caso esta moneda estaba en UOBI vale para que sepáis bien vamos con la siguiente que toca que bueno habíamos pasado Compound Dash subiendo bastante bien recuperando los 3.331 lo raro había sido la caída de estos días atrás porque el gráfico estaba tan perfecto técnicamente que perder el 3.331 pues era un poco raro pero bueno ya vemos que ha sido simplemente un una ruptura un poco seguramente para romper stops y después en pocos días ya vemos como está recuperando Digibyte en 90 intentando ir a por los 94 día en algunos momentos del día he estado rompiendo la resistencia pero vemos que al cierre parece que no la va a romper no me refiero a los 3.077 que sí que están rotos me refiero a esta otra que tiene aquí en 3.239 más o menos esa es la que no ha podido romper de momento DOT bien subiendo un 0.87% creo que tiene pinta de arrancar de arrancar con fuerza alza el RON también sigue fuerte fijaros que subida ha pegado estos últimos días tremendo tremendo el subido en que ha pegado el RON ENJ empezando a corregir estábamos viendo también corrigiendo a ALIS que también es una moneda pues un poco relacionada también con este asunto parece que también ENJ podría empezar a caer EOS sigue en la misma zona seguramente arrancará en cualquier momento hacia 785 pero es de las monedas que no nos gusta demasiado en el caso de Ethereum bueno aguanta en la parte alta aunque corrige ligeramente un 0.55% FED bien está intentando romper esa resistencia está a puntito de salir al alza puede pegar un salto importante hacia 1640 quizás así que bueno bastante bien seguimos un poquito más perdón no sé si he quitado alguna sin querer bueno GALA como veis ya no sube tanto un 5% estaba subiendo muchísimo más antes GRT sigue un poco estancada parece que va a buscar apoyo en la zona de 1550 seguimos un poco más ICP ha tocado la resistencia a los 777 se ha ido un poquito para atrás pero yo creo que tiene potencial para romperla e ir a 845 ICX arrancando de nuevo como veis ahí con una vela bastante interesante rompiendo resistencia de 3850 y no me extrañaría que pegue ese salto que estábamos hablando a esta zona de por aquí que puede ser 4500 quizás o incluso podría irse hasta la línea verde que ahora mismo está bastante arriba pero bueno ya hemos visto cosas de ese estilo otras veces IOTA empieza a subir un 4% arriba también bastante interesante ya la veíamos estos días consolidando esta zona IOTX vuelve a subir ya decíamos que parece que todavía le queda otro tirón y está a puntito de romper los máximos anteriores Comodo KMD después de haber roto la línea de tendencia bajista parece que se encamina bien hacia los 1844 está manteniendo un buen movimiento alcista Kyber Network un poquito estancada pero también con pintas de subir KSM también se ha quedado un poquito estancada igual que DOT pero yo creo que puede pegar un salto hacia la zona de 6564 LINA ha empezado a subir fuerte comentábamos que era de las típicas monedas que no tienen que no son demasiado importantes que no están en el CoinMarketCap muy arriba y que era de las típicas que estaban subiendo en estos días y ya tenemos una subida del 19% hoy y puede atacar esa zona de 123 mañana o pasado mañana incluso los 147 porque ya estamos viendo subidas de este estilo estos días de atrás en otras monedas LINK parece que vuelve a reaccionar parece que quiere ir a por los 5579 se ha quedado bastante fuera de a ver LINK era una de las monedas que hace un par de años estaba más en boca de todo el mundo y se ha quedado como un poco fuera del juego porque ahora son otras las más protagonistas en el mercado es Polkadot es Poligón son otro tipo de monedas y LINK como que se ha quedado un poco atrás pero si en su momento la gente estaba apostando por LINK yo creo que en el futuro volverán a apostar en algún momento por LINK también porque al final ha hecho una corrección y desde esa zona yo creo que debería volver a empezar a subir Litecoin también sigue rebotando un poco en esa zona de soporte que tenía en los 0,003625 lo tenemos marcado en este otro gráfico como veis ahí ha rebotado siguiente resistencia es 0,003962 Luna sigue con ese proceso de recuperación hoy ha estado corrigiendo pero ya veis que está intentando cerrar en la parte alta buena señal mana rompe la línea alcista y como hemos visto también empezaban a caer otro tipo de monedas de este estilo como ALIS o como ENJ así que no me extrañaría que hubiese una corrección porque ha habido quizás un exceso de movimiento al alza en este tipo de monedas Matic también queriendo subir pero de momento no arranca tiene soporte 2721 más o menos Mbox también cayendo un 15% en este caso como decíamos también en cuanto caiga a unos niveles interesantes que podría ser la zona de 8727 creo que sería una buena zona para retomar posición porque podría volver a arrancar con fuerza en el futuro Nano más o menos repitiendo no termina todavía de coger vuelo hasta que no pase de 2020 seguramente le costará Nier bueno también está bien como veis ahora está en positivo a la mañana creo que corregí algo cuando pasábamos por aquí y hasta que no rompa esta línea no acelerará pero la pinta técnica es muy buena Neo intentando acercarse a los 733 cuando supere 733 como mínimo irá a zona de 770 780 Ocean vuelve a subir vuelve a avanzar hacia los 1800 incluso podía llegar a 1940 la pinta no es mala le ha costado mucho le ha costado mucho arrancar pero al final arranca y arranca con fuerza Harmony sube otro 10% estos días atrás bueno creo que ayer por la mañana comentábamos que estaba arrancando y que iba hacia la zona de la línea de tendencia que podía ser la zona de 550 ya está muy cerca 535 fijaros Power Ledger que iba subiendo mucho también ahora ya casi no sube todas estas que estaban subiendo mucho a la mañana bueno algunas se mantiene como Pearl como que está subiendo un 43% pero están empezando a flojear tened en cuenta que son monedas pequeñas y que seguramente ha sido un movimiento especulativo porque no me creo yo que de repente por eso también esto hay que pensarlo también o sea de repente ahora había como 20 monedas subiendo más de un 30% y que pasa que todas están haciendo las cosas bien de repente a la vez y todas las monedas pequeñas pues no son movimientos especulativos entonces hay que pensar que esos movimientos especulativos tienen una duración y que después pueden terminar en cualquier momento bruscamente así que hay que pensar eso si se están moviendo ese tipo de monedas porque es no porque todas de repente lo hagan bien sino porque hay alguien que ha decidido que hay que especular con esas monedas en este momento y no es por nada que tengan en común todas esas monedas ni nada fundamental ni todas han sacado una noticia positiva justo hoy es una situación de mercado nada más especulativo que la gente los que manejan el mercado han dicho venga hay que mover estas monedas ahora y las han movido y nosotros tenemos que ser conscientes de eso para tomar las decisiones correctas evidentemente bueno Kutum rebotando en los 2522 y se va hacia los 2891 por lo menos eso parece vamos ya veremos a ver Riff 4% de subida ha intentado salir hoy al alza de momento no lo consigue estamos ahí en esa resistencia de 49 pero poco a poco ya esta zona de suelo va pintando como que va a ir hacia arriba bueno caída de Renn que estos días había estado avanzando un poco pero vemos que se apoya ahora en la línea de tendencia desde ahí podría empezar a arrancar de nuevo con fuerza Rose mantiene la subida fuerte en este caso sí que hay un fundamental detrás al final la empresa con la que había con la que estaba de partner era Facebook a través de bueno a través de Meta y bueno eso ya sabéis cuando una moneda se asocia con una empresa muy fuerte pues lo que pasa es eso que empieza a comportarse positivamente y en este caso Rose es por eso que está subiendo RUN cayendo un 2,9% todavía podría caer un poquito más vamos a ver está interesante también Sol subiendo un 8% con esta vela sí que rompe resistencias hasta hoy pues pintaba más de de caídas que otra cosa pero al romper esta zona de los 0,0037665 que eran estas velas que había estado aquí pues parece que vuelve a salir a la alza ¿no? así que otra vez que que enlaza un tramo alcista no sé hasta dónde porque los últimos movimientos ya han sido más débiles que los anteriores pero parece que que se va para arriba TETAFUEL consolidando por encima de 545 todavía no rompe resistencia pero en cualquier momento en un par de días se puede ir hacia 629 TETA arrancando muy fuerte rompiendo la línea bajista también bueno ya la rompió ayer pero hoy confirmando esa ruptura y se puede ir hacia la zona de 1329 la verdad es que pinta bien UNFI un 4% arriba bastante bien acercándose a la zona de los 2084 que seguramente en pocas jornadas llegará a tocar si el mercado se sigue comportando bien UNISWAP parece que sube también poco a poco le está costando pero bueno ya muchas veces hemos visto que cuando hay movimientos bajistas muy fuertes muy fuertes después la subida va costando va costando va costando hasta que llega un punto en el que se acelera y empieza a subir más rápido esperemos que sea esa la situación también que más hay por aquí bueno SEM que es la que tenemos por aquí un poco controlada parece que empieza a arrancar también otra vez fijaros que esta vela envuelve también las anteriores sobrepasa las dos anteriores y poco a poco va avanzando hacia la resistencia que está situada en esta zona de 318 o 19 y una vez que pase de ese nivel sí que podíamos ver otro tramo alcista importante la que está muy muy parada es Stellar que sigue ahí en los mínimos sigue incidiendo en esas correcciones después de intentos de subida intenta pero finalmente no puede Monero sí que parece que sale a pesar de que como comentábamos ayer le iba a deslistar Kraken de su exchange de Reino Unido sin embargo ha roto esta línea bajista y poco a poco parece que se encamina hacia las resistencias Ripple un 1,58% de retroceso sigue sin avanzar aunque la pinta técnica no es tan mala Tezos retrocede un poco después de los avances de los últimos dos días pero el haber roto la línea de tendencia bajista es bastante positivo y le puede llevar a niveles superiores Zetakas está disparadísima 26% tremenda subida tremenda subida el haber pasado la noticia de que va a pasar a Proof of Stake le ha venido muy muy bien y bueno pues parece que va a continuar con ese movimiento Zilika un 1,92% arriba de momento es poca subida pero está poniéndose incipientemente alcista con esta vela es posible que mañana confirme con una ruptura fuerte al alza y por último ZRX en este caso un poquito más atrasada que otras pero también con potencial de pegar un salto importante en cualquier momento bueno ya veis que el mercado está bastante bien parece que están un poquito menos eufóricas las monedas chicharro que vamos a llamarlas así y parece que está entrando un poquito más dinero en alguna de las otras más principales y Bitcoin pues como veis intentando recuperar intentando cerrar en positivo y ya veremos a ver si lo consigue o no todavía quedan unas cuantas horas para el cierre en concreto bueno unas cuantas no casi son las casi son las 11 quedarían 2 horas y 10 minutos para el cierre de Bitcoin pero bueno todavía hay tiempo de cerrar en positivo si quiere porque ya hemos visto otras veces los domingos como a última hora hay movimientos bastante interesantes así que nada de momento eso es todo espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana